Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidas a este su canal, a un nuevo videíto. Chamaconas, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy nos agarraron en la calle, pero ¿qué creen? Pues miren, tenemos visita, chamacas. Saluda a Vilanto también. ¡Hola! ¡Hola! Por acá viene Antonio, viene mi madre. Ella viene ocupada, dice ahorita. Pero, pues, el caso aquí de todo es que el día de hoy se va a quedar a dormir con nosotros, chamacas. Así es de que ando feliz, contenta. Y más que nada porque ya nos estuvieron dando los resultados de su biopsia. ¿Y qué creen? Pues ahorita se los vamos a estar mostrando ya que lleguemos a la caja. Primero que nada vamos a ir a comprar algo para cenar, pues para irnos a la casa y ahora sí poder descansar un poco. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Aquí abajo de mi casa venden estas ricas tortas de bistec que les puedes agregar tú. Tu salsita, tus pepinitos, tus rábanos. A mí me encantan con los rabanitos y con esta salsita de aguacate que saben riquísimos como para chuparse los dedos. Pero no crean que esto es de todos los días. Esto es una vez a la semana. Y si bien nos va, porque ahora ya me he dedicado más a cocinar, hacer de desayunar, hacer de comer y también de cenar. Pero vean, aquí me estaré arreglando mi torta. La verdad que me encanta cuando le pongo su salsita de aguacate, un puñito de rábanos, su sal y su limón. Amigas, hasta se me hizo agua la boca otra vez. Y como lo prometido es deuda, chamaconas, después de haber cenado, por aquí les estaré dejando el resultado del estudio de la biopsia de mi madre. Le estuvo saliendo un nódulo de mama que es benigno, chamaconas. Pero de todas maneras le molestaba demasiado de tenerlo ahí adentro. Así es de que fue mucho mejor que le hayan hecho la cirugía y que se lo hayan extraído. Muy buenos días, chamaconas. Pues ya amaneció, ya ando acá levantada más rápida que por Dios. Ya tengo el agua para el café. También tengo la harina para los pancakes ya reposando porque hoy el día de hoy vamos a estar haciendo pancakes. Así es de que acompáñenme. Enseguida estaré poniendo nuestro comal para que se vaya calentando. Y como ustedes ya saben, este no es un comal que sea apto para hacer los pancakes. Así es de que le voy a estar echando suficiente mantequilla hasta que me queden. Porque si no se me pegan en este comalito, pronto estaremos comprando uno antidiarante o de esos a los que no se pega la comida, chamaconas. Miren, el primer pancake se me echó a perder porque la verdad se estuvo pegando a pesar de que le puse mucha mantequilla. Nomás no quería ceder. También ya andamos en búsqueda de los quemadores para la estufa o de alguna estufa baratita que salga por ahí. A ver qué pasa primero. A ver si encontramos los quemadores o a ver si encontramos alguna estufa. Aunque sea usada, no importa. Ya después, Dios dirá, cuando nos alcance para una nueva. Por lo pronto, como dicen por ahí, de lo que ahí se gasta. Y aquí es donde me pongo a cocinar. Todavía les sirven muy bien y perfectamente dos quemadores. Así es de que no me quejo, chamaconas. No me quejo. Ustedes ya saben que yo con lo que hay, trabajo. Y algo que no puede faltar en mis mañanas es el rico cafecito. Para empezar el día, también le estaré haciendo uno a Natalie para que se levante. Ya que como ustedes saben, son las cinco y media de la mañana. Y nosotros ya andamos motivadas para que se vaya a la escuela muy arregladita. Por aquí ya tengo un puño de pancakes. Así es de que me van a estar acompañando pues a empezar a arreglar los lonches. Que voy a estar llevándole a Antonio y para Natalie para la escuela. Les voy a estar agregando un poco de mermelada de fresa a cada pancake. Y encima, bueno no encima, en un botecito aparte les estaré poniendo la miel. Pero por lo pronto, acompáñenme, chamaconas. Para preparar estos ricos pancakes que estuve haciendo el día de hoy. También estuve comprando estos pequeños recipientes para estarles poniendo un poco de fruta picada. Y así poder llevarles lonche, bueno más bien fruta de lonche también. Para que lo acompañen con sus ricos pancakes. Así es de que les estaré poniendo la mitad de una manzana a cada uno. Un poquito de uvas. Y también la mitad de un plátano para uno. Y la mitad del plátano para el otro. Una vez que terminé de poner la fruta. Ahora sí seguiré con los pancakes que le estaré llevando a mi esposo de desayuno. Y también los voy a estar haciendo igual que los de Natalie. Le estaré agregando un poquito de mermelada de fresa. Y después, no después, vean nada más. Me ando equivocando. La miel se las voy a estar poniendo aparte para que no se les remojen. Vean, aquí quedó el lonche de Natalie. Y no, aquí quedó el lonche de Antonio. Y de este lado quedó el de Natalie. Y así es como me quedaron los dos. Amigas, pues ya. Terminamos con el desayuno. Y a Natalie ya está lista, vean. Vámonos. Tenemos que ir a llevarla a la escuela antes de que se nos haga tarde. Vean, así es como tengo la producción por allá, por aquel lado. Y pues vámonos, chamacas. Ya es hora. Es hora de ir a llevar a Natalie a la escuela. Acompáñame. Después de haber dejado a mi hija en la escuela, estuve pasando a comprar un poco de chuleta ahumada para estar haciendo de comer antes de que se vaya mi mamá. Y también voy a estar pasando acá a mi cuñada a comprar unas pocas cosas que me hacen falta, como el espagueti, unos tomates, jitomates. Lo demás ya lo tengo en casa. Así es de que vámonos, chamacas. Más rápidas que furiosas. Chamacas, ya fui a comprar todo lo que voy a estar necesitando. Ahora ya nada más estuve llegando por las tortillas aquí con la amiguita, miren, para que vengan a comprar aquí con ella. Y pues, ahora sí. Vámonos más rápidas que furiosas. Amigas, pues ya estuve llegando aquí a la casa, por lo que vamos a empezar es por hacerle un cafecito a mi mamá para que se levante bien motivada y ahorita nos ponemos a hacer de comer. Sigan viendo, acompañenme. ¡Gracias! 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 Ya solamente le vamos a estar dando una buena meneadita para que ese café quede más que listo. Y que creen, también le estuve agarrando una bola de canela para que la pruebe y vea lo rico que están esos panes. En serio que me traen loca, me traen bien enviciada las bolas de canela hoy en día. Pero no se me preocupen, chamaconas, que las estaré dejando de lado porque la verdad no quiero engordar tanto. De por sí ya me veo un poco más gordita, un poco más cachetona. ¿O ustedes qué opinan? A ver, déjenme saber aquí en los comentarios si también me ven un poco más gorda, un poco más cachetona. Y mientras yo estaba haciendo su café, miren, ella andaba atendiendo la cama porque le presté mi cuarto para que ella durmiera ahí. Y como les he comentado, allá arriba tenemos otra recámara y allá fue donde nos fuimos a dormir Antonio y yo. Mi madre ya andaba desesperada que tenía que irse ya que el niño pues va en la escuela en la tarde y ella quería llegar antes de que entraran a la escuela. Pero le dije, madre, dame la oportunidad, dame chance ahorita más rápida que furiosa. Te hago algo para que te vayas bien desayunadita y así ya llegues a tu casa y nada más lo mandes a la escuela. Me puse manitas a la obra rapidísimo a cocer tantita agua con un poquito de sal para estar cociendo un poco de espagueti. Y ya que esos eran mis piensos desde el momento en el que llegué a la carnicería, pensé un poco de chuleta ahumada con espagueti estaría muy bien. Y mientras yo estaba cociendo mi agua y mi espagueti pues me puse a lavar los trastes para que no se me fueran juntando. Porque ya saben, se reproducen solos y además de eso ni siquiera me gusta lavarlos. Pero como ustedes también saben, no se lavan solos. Así es de que aquí me tienen como la yaricienta. Lave y lave trastes. Una vez que terminé de lavarlos, ahora sí me vine rápidamente a checar nuestro espagueti. Para ver si ya estaba o todavía no. Pero que creen, unos se me estuvieron quemando con la flama de la lumbre. Así es de que yo se los estuve sacando de inmediato para que no me fuera a echar a perder la demás pasta. Y después me vine a escoger los jitomates que iba a estar utilizando. Y también los tomates los estuve pelando. Los puse en este recipiente para pasar a lavarlos. Para que estén bien desinfectaditos y toda la cosa. Ya saben, aquí todo desinfectamos. Los vamos a dejar ahí en el agua por lo menos unos 10 minutos. O unos 5, ya cuando menos, chamaconas. Pero yo los estuve dejando 10 minutitos. En lo que los escurría y todo lo demás. Para pasarlos a que se estuvieran asando. Le voy a poner un pedacito de papel aluminio. Y ahí los voy a poner encima. Porque lo que queremos es que estén rapidito. Y esto pues hace una buena función. Parece que están adentro del horno y se hacen rapidísimo. Después me pasaré de este lado ya con nuestra chuleta ahumada. Como la pueden ver, viene en pequeñas tiritas de chuleta. Pero yo las voy a estar haciendo en cuadritos. Antes de eso les estaré sacando el huesito que tienen por un lado. Para que no se me vayan a ahorcar. Ahí pasaré a hacerle unas rayitas. Y después las partiré en cuadritos. Para que queden muy pequeños. Y de esa manera nos rinda un poquito más. Los tomates y jitomates que estamos asando. Serán para una salsita. Para estar bañando nuestra rica chuleta. Una vez que la tengamos cocinada. Y ya que estuvo nuestro espagueti. Ahora sí lo estaremos escurriendo un poco. Para poder poner nuestra otra cazuelita. Que viene siendo esta que tenemos por aquí por un lado. Para ahí es donde lo vamos a estar preparando. Y miren, lo voy a poner en el fuego. Voy a esperar a que se seque. Y enseguida le estaré agregando un poquitito de aceite. Nada más. Mientras se me escurre el espagueti. Pues la dejo que se seque. Y rápidamente nos vamos a moler nuestro jitomate. Para poder hacer nuestro puré para nuestro espagueti. Como les estaba comentando. También ya de este lado tengo preparada la crema. Que le vamos a estar poniendo. Y pues mientras estoy aquí. Para allá y para acá. Córrele y córrele. Vean, también me puse de una vez la cazuela. Donde voy a estar haciendo nuestra chuleta. Al espagueti yo le agrego dos cucharadas de mantequilla. Para que sepa mucho más delicioso. Y pues les voy a estar moviendo. Una vez que ya está listo. Le voy a estar agregando nuestro puré. Que estuvimos haciendo o elaborando. Y enseguida lo vamos a dejar que hierva un poquito. Pero ya para estos momentos. Yo ya traigo aquí nuestra crema. Que es como la media crema. Igual también. Esta es crema entera. Pero ustedes pueden usar la que a ustedes más les guste. Como les comenté en esta otra cazuelita. Voy a estar haciendo nuestra chuleta. Así es de que ya nada más le estuve agregando un poquito de aceite. Dejé que se calentara. Y enseguida le estuve vaciando la chuleta. Para que empiece a guisarse. Y de esa manera ya poder vaciarle nuestro chilito. Pero como mi hermano no come chile. Le voy a estar haciendo una chuleta aparte para él. Y vean se me quedó como pegado los cuadritos que estuve haciendo. Así es de que me tocó despegarlos. Traía mis manos muy bien lavaditas. Así es de que ni se me fijen chamacas. Ni me empiecen a regañar. Porque si me las lavé. A la chuleta de mi hermano le estuve poniendo solo un poco de sal con ajo. O de sal de ajo. Para que pues se estuviera condimentando. Y de este lado ya voy a estar moliendo lo que les estuve comentando. El jitomate. El tomate con unos 4 chilitos de árbol. Y 3 chiles puya. Que ese es el que le da un poco de sabor más rico y delicioso. De verdad utilicenlo. Se los recomiendo. Mega 100 chamaconas. Ya saben. Y ya solo es cuestión de unos segundos. De unos minutos. Para que la comida esté lista. Esto es lo que les voy a estar dando de comer también a mi esposo y a mi hija. Y lo que voy a estar comiendo yo. Pero por lo pronto pues vamos a estar desayunando mi mamá, mi hermano y yo. Así fue como me quedó el platito de mi hermano. Vean una chuletita con un poco de espagueti. Y pues vamos a darle prisa. Porque mi mamá ya se quiere ir. Pero antes de que se vaya la quiero mandar bien comidita. Porque no vaya haciendo que me le dé hambre en el camino. Y que es lo que va a comprar de comer amigas. Pues no. Mejor le hacemos aquí. Le calentamos las tortillas. Que como ustedes vieron también me estuvieron acompañando a comprarlas. Y vean. Ya que está listo. Nada malo vamos a dejar que hierva un poco. Y ahora sí vamos a empezar a servir nuestros platos. Y si allá en casita alguna de ustedes también está desayunando, comiendo o cenando. Muy buen provecho. Dios bendiga el plato de comida en su mesa. A lo igual que en la nuestra. No es por presumir chamaconas. Pero sinceramente me quedó muy muy rico. Les comento que el chile puya hace un buen trabajo en la comida. Le da un riquísimo sabor. Así es de que se los súper recomiendo. Chamaconas. Pues ya estamos aquí. En la parada del camión. Estamos esperando que venga el camión. Mi mamá ya se va. Ya va bien cargada. Les voy a mostrar aquí que lleva la doñita. No me va a sacar. Estuvimos yendo a comprar colchas. Frazadas. Frazadas. Sábanas. ¿Saben? Aquí las llevan. Miren. Y pues acá lleva su equipaje. Esa es la de mi hermanito Dylan. Por acá anda. Miren. Tiririquiti. Y también nosotros llevamos chamacas. También nosotros llevamos el equipaje para la casa. Pues aquí estamos en la gaviota esperando el camión ya para que mi mamá agarre camino rumbo a su casa con mis hermanos. Porque pues también allá la extrañan chamacas no nomás aquí nosotros. Y la verdad no podemos ser egoístas y pues tiene que ir también con mis hermanos para allá, para su casa. Y pues ya estuvo llegando el camión. Que la va a estar llevando rumbo a la central. Pero que creen amigas. Pues sí, me quedo un poco triste ya que pues se nos va mi mamá para su casa. Pero espero en Dios que pronto nos volvamos a ver. Ya que pues no está muy retirado de aquí. Así es de que podremos ir a visitarla muy muy pronto. Mis queridísimas amigas hermosas, pues como ustedes saben, todo lo que empieza llega a su fin. Y este videíto también ha llegado a su final. Mi mamá pues ya se estuvo yendo para su casita. Ya estuvo llegando allá y eso es lo más importante que llegó con bien. También en este video les estuve mostrando pues los resultados de su bióxia que le estuvieron haciendo o realizando más bien. Al tumorcito de grasa que le estuvieron sacando. Fue más bien un... Sí, pues era un tumorcito, chamacas. Un tumorcito de grasita. Y todo está en perfectas condiciones. No era maligno. Y eso es lo que más feliz me trae. Pero no nos vamos a ir sin antes mandar los saluditos de este video. Así es de que prepárense, chamacas, para recibir el suyo. El día de hoy le quiero mandar el primer saludito a nuestras amigas Giselle y Tania. Que ellas nos están apoyando desde Veracruz. Un fuerte abrazo hasta allá, chamaconas. Muchas gracias por estar aquí apoyándome. El siguiente saludo es para mi amiga Yarezki Melanie. Que ella también nos está apoyando desde Veracruz. Muchas gracias por su apoyo, chamaconas. Asosciéguense, chamacas. Asosciéguense. Les mando un fuerte abrazo, de verdad. Muchas gracias. El siguiente saludo es para nuestra amiga Maya. Que ella nos está apoyando desde Colombia. Un beso hasta Colombia, hermosa. Muchas gracias por apoyarme. El siguiente saludo, amigas, es para nuestra amiga Rocío Villalobos. Que ella nos está apoyando desde Costa Rica. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica, hermosa. Gracias por estar aquí apoyándome. El siguiente saludito es para mis amigas Eli Vázquez. Y para su hija Ivana Montserrat. Que nos están apoyando desde Ocotlán, Jalisco. Les mando un abrazo fuerte hasta allá. Muchas gracias por su apoyo. El otro saludito que quiero mandarles es para mi amiga Sandra. Que ella nos está apoyando desde Colombia también. Y pues por esta ocasión fueron todos los saludos. Así es de que déjenme decirles que les agradezco con todo mi corazón. De verdad, todo el apoyo que me brindan. El que estén esperando cada uno de nuestros videítos. Para mí significa demasiado. Créanme lo que me llenan el corazón de gozo. Y pues, ¿qué les puedo decir, chamaconas? De verdad, muchas, muchas gracias. Recuerden que las quiero mucho. Y las quiero ver triunfar. Así es de que nos vemos en un próximo video. Bye.